...como este. Los valores son imprescindibles en la vida, pero se aprenden en el colegio. En eso se centra Hit, es la nueva serie de televisión española que se estrena hoy y que tiene como protagonista un controvertido pedagogo que ayuda a un grupo de chicos que son conflictivos a seguir en el camino correcto. Podrán verla hoy a las 10 y 10 de la noche aquí en la 1 de Televisión Española. Bueno, y para hablarnos de esta serie, tenemos aquí en nuestro estudio, yo, les doy la espada a las cámaras, tenemos a Daniel Grau, que es el profesor controvertido. Tenemos a Mamen Asensio, porque después de la serie todos los lunes haremos un debate sobre educación, y a Irene López-Asor. Buenos días, Irene. Un placer tenerte aquí. Que nos va a intentar encarrilar todo lo que tiene referencia al entorno de la serie, por qué estamos haciendo esta serie en Televisión Española y qué es lo que pretendemos, un poco. Cuéntanos de entrada, Daniel, cuéntanos cómo has definido tu papel como profesor. En situaciones como esta, o sea, ¿habéis tratado, habéis visto, os habéis planteado situaciones como la que acabamos de ver en el vídeo, por ejemplo? Totalmente. De hecho, el equipo de guión ha estado asesorado por diferentes plataformas de ayuda al profesor, de estudiantes, nos hemos basado en historias reales que nos van a sonar a todos, algunos en primera persona, otros hemos oído hablar, o hay casos todos los días en televisión sobre temas de violencia, adicciones, drogadicción, pornografía, manadas, ¿no? Como muchas veces detectábamos muchos casos de jóvenes que en la iniciación de su vida sexual casi van marcando todo, si han hecho todo lo que han visto en ciertas películas, no diferenciando muchas veces entre realidad y ficción. Ese es el pistoletazo de salida de Heath, que Heath no es un personaje realista, de alguna manera es el house de la educación, o sea, nos inventamos a alguien polémico, contradictorio, pero sí que va a ayudar a meter el dedo en la llaga y a abrir los temas de forma muy sincera, muy honesta, y de que nos hagamos conscientes de que hay problemas. Se convierte casi en una especie de terapeuta, ¿no? Porque en casos así como los que acabamos de ver, la pregunta que se haría Heath es qué pasa en la familia de esta agresora. No es gratuito, no es azaroso en la mayoría de los casos. Y, bueno, iría por ahí, indagaría por ahí, ¿no? Porque además lo que decíamos es que la idea de Televisión Española, con nuestras noches de los lunes, es poner la polémica encima de la mesa a través de la serie y luego llevarlo al debate. Mamen, cuéntanos un poco. ¿En quién educa a quién? Pues mira, hemos experimentado aquí en Plató lo que ha ocurrido. Ha sido ver esas imágenes, proyectarlas, y más de uno ha retirado la mirada. Sí. Duelen. Y después estabais describiendo, esto es un caso real de hoy mismo, cómo el padre, primero la hija decía, no pasar nada, me he caído, y después era el padre el que indagaba a través de redes sociales exactamente lo que había pasado y tomaba la decisión de actuar. Fíjate todo el entramado que hay ahí para empezar a destriparlo. Esa es la idea del programa, ¿eh? Y entre otros, decía Daniel, están detrás la Fundación Anar. Es decir, son, claro que sí, casos reales. Yo le quería preguntar a Irene, ¿cuánto afectan, cuánto suman las redes sociales a comportamientos como este? Porque que le den una paliza a una chica es terrible, pero que lo estén grabando... Es peor, es peor. Y aumenta exponencialmente, porque sobre todo a día de hoy lo que se está viendo es que tan culpable es quien pega la paliza como quien calla. Y entonces, de hecho, siempre queremos hacer hincapié en esos testigos silenciosos, que son los que callan, que son los que graban, que son los que los suben a las redes sociales y que son los que fomentan esa comunicación a través de la agresividad. Y el problema es que no tienen otra forma de comunicarse o la vía de comunicarse de una manera sana y saludable es demasiado complicada, no tengo paciencia, uy, mira, si esto es lo que se lleva, pero si no, si es que si no eres un cobarde... Pues un poco lo de toda la vida, pero extrapolado a que ahora todo el mundo está conectado. Con lo cual es muy fácil que en esa lista que decían de todos los tips que tienes que ir haciendo como adolescente que está de moda, pues es muchísimo más amplia que igual hace 30 años. Entonces es peligrosísimo. Todo el mundo es responsable. Padres, educadores, sociedad, redes sociales y, sobre todo, de igual a igual. ¿Dónde se busca primero esa educación para luchar contra comportamientos como este? Yo creo que la base está en casa, el árbol genealógico de lo consciente y de lo inconsciente está ahí, está actuando, está pulsando. Luego, en la segunda plaza sería el colegio, es donde es esa transición a la sociedad que hace el niño o la niña. Entonces, por eso, en ese sentido, Hit parte del colegio, pero enseguida mira a las familias. Y no lo va a tener fácil, porque tenemos algo como acto reflejo casi, que es ponernos a la defensiva. Ya para empezar, contra el profesor, muchas veces. En lugar de hacer alianza, muchas veces los padres es no me toques a mi niño, no me lo pongas en duda. Y luego me pongo en defensiva yo mismo para afrontar que a lo mejor sí, hay cosas que no las he hecho bien. Y que lo que toca es mirarlas, hacerse consciente y empezar a trabajar en ellas. Irene, ¿normalmente el origen está en la familia? Pues mira, en un porcentaje muy alto está en la familia, pero siempre tenemos todos en la cabeza que es una familia desestructurada, que les va todo fatal, que tienen que ir lampando, y no es real. Es todo tipo de familia, es decir, el abuso, el acoso, no entiendo de clases sociales, se da en todos los estratos. Y esto a veces es lo que muchas veces cuesta, porque los que tienen una mejor posición es, me siento juzgado porque como tengo dinero, yo no puedo estar vacío, o yo no puedo estar con la mirada de mis padres, o a mí no me hacen caso. Entonces al final te hacen creer algo que no eres. Y esto pasa tanto en la clase baja como en la clase alta. ¿Vais a buscar esa perspectiva, mamela? Claro, todo el mundo es responsable. Decías tú hace un segundo, yo creo que lo primero que tiene que hacer la gente es de qué hablamos en casa. Y en segundo lugar, nos conocemos. Seguramente no. Hay dos personalidades, el chaval que está con una en internet y el chaval que está con otra dentro de casa en su entorno. Bueno, sí, tendremos lógicamente esos personajes en primera persona, nos lo van a contar, reales a los que les ha pasado todo esto. Bueno, pues recuerden, esta noche a las 10 y 10, justo después del telediario, estrenamos serie, serie hit, sobre educación, justo después de la serie, ahí, el quién educa a quién, con Mamena Asencio. Muchísima suerte. Yo he visto el primer capítulo y me parece estupendo. Bien. Va a ser fenomenal. Vale, hay que hablar. Esperemos que...